Que bueno que nos acompañas en esta noche aquí en Amor de Papel Fernando Bamposo que nos está siguiendo desde Querétaro Un abrazo muy fuerte Y hace rato comentábamos que te deseamos toda la suerte en mayo Seguramente serás el ganador de esta parte de modelo Donde seguramente estarás pisando los grandes escenarios Porque le echas muchas ganas y porque además te ejercitas como lo has comentado Y eso es muy padre, tener esas ganas de triunfar Y esas ganas de ser reconocido también por todo el talento que tienes Te deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte a través de Amor de Papel Muchísimas gracias también a Marcos Garibay que nos está acompañando esta noche en Amor de Papel Y fíjense que hay una canción que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar En la voz de grandes personalidades Porque esta canción nos dice tantas cosas cuando dice que el amor El amor puede ser eterno, el amor puede ser para siempre si nosotros lo queremos Quiero saludar también a Yair Quien ya está comprometido aquí en el puerto de Acapulco Le envío un cordial salud, un abrazo muy fuerte Yair Él vive aquí en el puerto de Acapulco y le deseamos lo mejor con su pareja Que disfruten de una noche increíble y de un amor eterno Un amor eterno que seguramente nunca terminará Mientras nosotros queramos El amor o esta palabra tan especial y tan linda Cuando le decimos debe de salir de aquí, del corazón Debe ser una parte importante de nuestra vida, una parte que nos haga sonreír Una parte que nos permita decir la verdad, que nos permita viajar por las nubes Y nos permite hoy desde aquí, desde el puerto de Acapulco Disfrutar de la magia de estos sueños, de la magia de poder tocar no solamente las estrellas Sino también de poder acompañarte día a día a través de este canal M Esto es amor eterno Y te lo dedico a ti, que estás ahí, del otro lado Un abrazo muy fuerte Aquí está